Desde que empecé me acoplo y sé que me gané un respeto Porque estar aquí no es fácil, menos lo que represento Me gusta tomar el tiempo como contigo hace tiempo Aquellas noches de lujuria recorriendo todo tu cuerpo No, no me haces falta, solo extraño tu cintura Quisiera vivir soñando y así no despertar Nunca sé que el tiempo va pasando La perra es muy astuta, juro que voy a pegarla Mi demo solo es la punta No se vayan con la finta, una cosa es que sea noble Me quieren imitar tanto que parecen mi doble Ya conocen bien mi nombre, a lo que tanto responde Mira como tomo el ritmo, hago que solo se acomode Doy batazos cuando canto, solo digo la verdad Que esta noche con el micro prendo toda la ciudad No quieras verme la cara, nadie me la va a contar Porque como tú he vivido cosas a mi cortedad Canto con sinceridad, sin que te falte el respeto Porque sé que he caminado con clavos en el concreto Mi suerte no es la tuya, la mía está en un amuleto Y ver feliz a toda mi raza es lo que me tiene contento No me las doy de muy grande, pero si hago maravillas Si me tiran los putos no van a hacerme cosquillas Un día escuché a mi mamá diciendo nunca te rindas Muchos quieren apagarte, pero tú de lejos brillas Salí a buscar mi sueño, no me importa lo que digan Total, todos por algo a tus espaldas se critican Ese que te llamo hermano es el primero que te quita Por ver que vas cumpliendo todas tus expectativas El talento no se compra así que no sirves en esto Lamento ser el responsable de que estés molesto Yo grabo con los que quiero, lo demás lo dejo al resto No quiero más mentiras que para eso no me presto No me digas que no puedo porque nací con el don Si trabajo duro en esto es para no tener patrón Puedo con uno o con varios, puedo con todo el montón Y no dejaré de hacerlo hasta comprarme una mansión Mira como lo domino, rimo y te lo hago muy fino Quiero cuadros en mi casa con los discos de platino Voy a andar en un arrino, te juro no me alucino Y sé que tengo todo el oro en cada cosa que yo escribo Sé que tú vas a extrañarme cuando llegue tan alto Pero para consolarte puedes escuchar mi canto No voy a dejar la música que en esto llevo rato Tus palabras son tan falsas como todos esos vatos Ya no me hables de lealtad, fuiste tú quien la cagó Tu hermandad como un cerillo, muy poquito te duró Traicionar al traicionero es algo que no te gustó Pero pagué con la misma moneda que el puto pagó Soy un problema desde niño y eso nunca me ha importado Quien me quiere está conmigo y quien lo con mucho cuidado Porque así seré lo siento, eso nadie va a cambiarlo Mi nombre lo conocen y el apellido está claro Por mi cuenta soy el único que cuida de mis pasos Papá no tuvo tiempo de corregir mis fracasos Aunque sigue hecho pedazos, no me doblan si han pensado Que la vida sabe rico cuando nos gusta lo malo Me gusta dar la cara y patearles el orgullo Que sepan que sus palabras para mí son un murmullo No se metan en lo mío, mejor quédense en lo suyo Que en mi vida los problemas no serán como los tuyos